1, 2, 3 La bollana de Pitalito La bollana de Pimana La bollana de Pitalito La bollana de Pimana Para ti que estás malito Ese Pedro vas a gozar Para ti que estás malito Ese Pedro vas a gozar Y se pisa, baila con mi buena niño ¡Ay, esa bola! Y se pisa, baila con mi buena niño ¡Ay, esa bola! Y se pisa, y se pisa 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 Se pisa, baila con mi buena niño ¡Es el carnaval! Se pisa, y se pisa, y se pisa Se pisa, baila con mi buena niño ¡Para Navidad! Bueno, Lima Desafortunadamente tenemos que comunicarle algo muy rápidamente y yo sé que no les va a agradar mucho. Acaba de llegar una orden por acá que después de este tema nos tenemos que ir ya. ¡Nos vamos! ¡Nos quedamos! ¡Nos vamos! ¡Nos quedamos! ¡Nos vamos! ¡Nos quedamos! Nosotros nos quedamos si ustedes acompañan el clarinete con las palmitas arriba. ¡Arriba! ¡Brigando, brincando, brincando! ¡Eso! ¡Y que ¡Que vivan las mujeres! ¡Aguya que es un pueblo grande! ¡Aguya que es un pueblo grande! ¡Aguya que es un pueblo grande! ¡Invito a la niña Luz! ¡Aguya que es un pueblo grande! ¡Invito a la niña Luz! ¡El 4 de enero en pasto y el 5 en la cruz! ¡El 4 de enero en pasto y el 5 en la cruz! En el carnaval En el carnaval En el carnaval En el carnaval Bueno Acabamos de comprobar Por esta vez aquí en Lima Que las mujeres siempre van ¡Arriba de los varones! 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 A Bolívar el carnaval Mi nariz, yo me fui percauca A Bolívar el carnaval Y ni sabe que me esperaba Y me fui pa' San Sebastián Y ni sabe que me esperaba Y me fui pa' San Sebastián Y su Colombia no baila que rico ¡Este carnaval! Y su Colombia no baila que tiene hueva ¡Este carnaval! Se quiza, se quiza 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 Se quiza, baila conmigo en adiño ¡Este carnaval! Se quiza, se quiza, se quiza Se quiza, se quiza Se quiza, baila conmigo en adiño ¡Para Navidad! ¿Dónde están los hinchas de la U? ¡El Sporting Cristal! ¡Y el Alianza Lima! Ok Rápidamente vamos a darle la revancha A los hombres, ¿sí o no? Necesitamos una damita Una damita por acá al escenario Rápidamente, si es posible Una damita ahí, eso Ahí viene, ahí viene por ahí Una sola Una sola Vamos a darle la revancha a los caballeros A ver Arriba de equipo Ya viene por acá Eso, rápidamente La papita, papita, papita ¡Eh! 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 Tanto Bueno, ya ya nos demostró Nos demostró como que baila la mujer limeña ¿Ok? ¿Cómo es tu nombre? Gladys Lisandro Mesa o el Chane te va a poner un nombre artístico La Cabellona Ok